¡Puede besar a la novia! ¿Pero qué te pasa, Invalada? Señor, o sea, no se puede casar con ella. Ella no es una buena persona, se lo aseguro. Mire, aquí tengo todas las pruebas. Ay, mi amor, no sabes lo emocionado que estoy. Mañana por fin vamos a estar casados. Ay, sí, mi amor, ¿no sabes lo ansiosa que estoy para que ya sea mañana? Claro que sí, mañana nuestras vidas van a cambiar para siempre. Hola. ¡Hola, hermanito! ¿Cómo estás? Pues aquí, muy emocionado. Mañana es el gran día, ¿no? ¡Claro que sí! Ay, no te imaginas yo cuánto amo a mi esposa. ¡Estoy muy emocionado! ¡Familia, la cena está servida! ¡Vengan a comer! ¡Claro que sí! ¡Ya vamos, hermana! Bueno, ¿vamos a comer? Mi amor, voy un ratito al baño, sí, luego te alcanzo. Ay, ya está bien, mi vida, ¿sí? Con permiso. Bueno, hermanito, entonces, ¿vamos a comer? Ah, no, no. Primero tengo que ir a cerrar una habitación, pero ya regreso, ¿sí? Ay, ya está bien. Pero no se demoren, ¿eh? No te vayas a comer todo, ¿eh? ¡Claro que no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Alejandra! ¡Jefecita! ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Ah, bueno, lo que pasa es que estaba barriendo por este lado porque está muy sucio, sí, muy sucio Bueno, 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 vamos que te necesito a la cocina Ah, sí, jefecita, apúrate, apúrate ¿Hermano y Adriana? Ah, bueno, ella está ocupada ahorita en el baño ¿Tanto tiempo? Ah Eh, perdone que me meta, jefe, pero yo escuché unos ruidos en el baño muy raros, la verdad, muy raros ¿Pero de qué estás hablando? Bueno, yo solamente digo lo que escuché Me retiro Gracias, Alejandra Me disculpas un momento, hermanita Voy a ir a verla Está bien Amor ¿Sí, amor? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Un poquito ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre? Si quieres te puedo apoyar en algo Vamos a comer, ¿sí? Vamos Es tu primero Claro Trata La sensación ¡Sípt靖! ¡Síptelo! ¡Gracias! ¡Lo canto! ¡Tú! ¿Y tú? ¿Qué haces con mi celular? ¡Ah, señor! Lo que pasa es que estaba haciendo la limpieza en el baño y lo encontré tirado, pero ya se lo iba a devolver Dame para acá, que sea la última vez, ¿me entendiste? Ah, sí, señor, como le dije, lo encontré tirado y ya se lo iba a regresar ¿Se puede saber qué haces en mi habitación? Ah, señorita, lo que pasa es que yo solamente vine a hacer la limpieza Es perfectamente que tienes prohibida la entrada aquí, solo me tienes que pedir permiso a mí para entrar Sí, señorita, tiene toda la razón, discúlpeme ¡Retírate! ¡Retírate! Sí, claro, con permiso ¡Retírate! ¡Retírate! ¡Señor! ¡Ay, señor, mire! Pues yo no se puede casar por nada del mundo con esa señorita Ya no es buena persona, patrón Créame, a esa mujer no le conviene ¿Pero qué estás diciendo, Alejandra? Ay, señor, cree en mí, yo sé por qué se lo digo A esa mujer no le conviene para nada ¿Qué puedes saber? ¿Qué estás hablando de mí? Nada, señorita, yo no... Mira, Galo Yo ya estoy cansada de esta empleaducha Hace mucho tiempo que te dije que la despidiéramos ¡Es muy metida! Pues yo no estoy de acuerdo contigo, Adriana Pues yo sí estoy de acuerdo con Adriana Si bien es cierto que ella trabaja aquí por mucho tiempo como empleada Pero eso no le da derecho a que se metan los asuntos de la familia Hermanito, no podemos despedir a Alejandra así por así Sin razones ni motivos Además, son simplemente cosas que simplemente pudo haberse imaginado, nada más Mira, Alejandra simplemente cuida de nosotros Y hace un muy buen trabajo Y no sería justo para ella que le despidiéramos Pues yo opino lo contrario Pero en fin, allá tú Estoy de acuerdo contigo, hermano No hay ninguna razón para despedir a Alejandra Yo mejor me retiro Tengo cosas que hacer ¿Quieres que te acompañe en mi vida? No, prefiero estar sola Yo también me retiro Ya se me quitó el apetito Con permiso Ey, espera, espera, hermano Recuerda que en la tarde tenemos un partido de fútbol ¿Fútbol? ¿Como a qué hora es? Más o menos a la tarde, a los cuatro Bueno, estaré pendiente Con permiso Está bien, te espera en la cancha Yo también me retiro Con permiso Hola, mi amor Dios mío Pero qué bizcochito El que se va a llevar mi hermano ¿Nos vamos, mi amor? Sí Es que te quiero dar Y no precisamente consejos Te va a gustar Estás hermosísima Tú también ¿Qué haces aquí, empleaducha? Ay, perdone, perdone Yo, yo, yo estaba limpiando Estabas limpiando en el clóset, ¿no? Pues, estaba sucio Esta tipa nos sigue espiando Sigue espiándonos ¿Qué hacemos con ella? ¿La encerramos? Sí Que se quede encerrada aquí Ay, no, 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 no Por favor ¡Cállate! Tú no nos vas a arruinar esta boda ¿Me entendiste? No, no vale ¡Que te calles, te dije! No, no vale ¡Que te calles! Vamos Y ahora ¿Ahora qué hago? Ay, tengo que salir de aquí Yo tengo que salir de aquí Bueno Por lo menos Tengo las evidencias Suficientes Para que mi patrón No se case con esa mujer No Esto no es verdad, Galo No pienses creerle Una simple sirvienta, ¿verdad? Te dije desde un inicio Que la despidiéramos Y nunca me hiciste caso No, señor No, no puede despedirme Ella no le conviene, señor Usted se merece algo mejor Ella no es buena Adriana ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo que te di todo mi amor Te di todo mi cariño Y así es como me pagas Engañándome con él Con mi propio hermano Hermano Yo te voy a explicar todo Mira Ella se metía en mi cuarto Todas las noches ¿Y qué me vas a explicar? ¿Lo que hacías de mi mujer? ¡Ah! ¡Ah! Sí, perdón, Adriana Por favor Tienes que creerme Suelta a mi hermana, igualada Yo te amo Te juro que yo te amo No sé cómo eres capaz ¿Y tú? ¿Cómo fuiste capaz de serlo hasta tu propio hermano? No tienes decencia ¿Sabes qué? Tienes razón, hermanita Y ahora que adelante Yo no tengo ningún hermano Y simplemente eres ¡Otra persona más de la calle! ¡Un simple desconocido! ¿Y saben qué? No quiero volverlo a saber nunca en mi vida ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Lárgate de aquí! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Y lárgate! ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¡No dejes tu culpa! Hermano, mira ¿Recuerdas que tú y yo crecimos juntos? Jugábamos No podemos separarnos ahora por una simple mujer ¡Lárgate de aquí! ¿Qué esperas? Lo siento en verdad, hermano ¿Y tú? Gracias en verdad No sé qué hubiéramos hecho sin ti Ay, mire, señor Perdóneme, perdóneme Yo no quise que esto pasara, de verdad Ya, ya, Alejandra Ya, tranquilízate, ¿sí? Mejor a mí Discúlpame Por no haberte creído Y gracias, gracias Muchas gracias Por mostrarme quiénes eran realmente ellos La verdad Nunca me di cuenta Lo grandiosa que eres La maravillosa mujer que eres Realmente Y bueno Quería pedirte No sé si Quisiera ser La mujer de mi vida Claro, si tú lo deseas Sí, sí Claro que sí, señor Quiero pasar el resto de mis días con usted Bueno Entonces ¿Qué dices, hermanita? ¿Continuamos con la boda? Claro que sí, hermanito Estoy de acuerdo Bueno, siendo así Continuamos con la boda Le declaro marina y mujer Puede besar a la novia Que noscemos con la boda Quiero 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 Gracias.